Que es solo de fase de ida, ¿no? Recordemos que antiguamente, en los años anteriores, siempre estaba el ida y vuelta, ¿no? Que básicamente cada... Pato Estral tiene demasiados fans, es insano. O son las mismas personas y están moviendo la cámara y es como una ilusión. Encima yo creo que era la Jersey y Zuros porque tenía súper... Son las mismas personas y no le estoy poniendo atención. Oye, que veo que mueven la cámara, mueven el ángulo y es un fan de Ezreal. Y yo, ver que está lleno de fans de Ezreal, pero en realidad no sé si son las mismas personas. No, pausas. Bueno, dinámica de pausa, gente. Ya hablaste de la... Basta, basta. Ah, basta, ok. A. Ya. M. Ok, Champions con M. Maokai. Ah, ok. Chat, no puedo repetir, no puedo repetir. Mirana. A la verga, es el Dota. No, no, no. Miss Fortune, Miss Fortune, está en el draft. Maokai, Miss Fortune. Mordecai, es el mundo, Master G. Ey, pero ya, ya hemos neck, ya, ya, ya pasó el nombre de campeón. ¿Cuál es lo que sigue? Bueno, bueno, otro, otro, otro. Ah. ¿Qué prestes es el bastón? What the fuck, no puedo decir solo el nombre. Ah. Ah. Qué mala dinámica. No, yo no sería payasito, ¿sabes cómo? O sea, no puedo. No puedo ser payasito yo. Está bien pericheado. Vamos a definir algo. Vamos a definir algo. Vamos a decir, ok, entonces, Champion, Pro Player, así cualquier Pro Player de cualquier región. ¿Ok? 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 Ajá. Y runa, item, maestría, algo así. Algo así, una de esas tres. Ok, está bien. O sea, cuenta por el mismo. Bueno, voy a decir la letra A. ¿Y ahora? Me dicen basta, ¿no? ¿Qué promete mucho, la verdad? Basta. J. Ok. Piénsalo, no lo digas de uno. Ajá, y tu Pro Player. Jarvan. Oh, oh, qué insano. Jindanocker. Jindanocker. ¿Runa? ¿Runa? ¿O item o algo? J. Jiral. Jack Shaw. Jack Shaw. Oh, es cierto, insano. Ganó Seria, nadie dijo nada, ¿no? A ver. Sí, ya sé, no, no, no. Perdón. Otra vez, otra vez, otra vez. Ok, ok, ok. Ah. Ahora mantiene su roster, entonces es un equipo que ya cuenta con la sinergia que ya sabe cómo hacer funcional la gente. Ok, el champion está fácil, sí. Eh, Pro Player con Q. Pro Player con Q. Mierda, mierda, güey. Mierda, güey. O sea, puso Q-Q-MOR, Q-Q-S. Bro, es un genio porque si es Q-S. Ese bro se esmurfeo todo, se esmurfeo todo, se esmurfeo el juego Osea, ese es el harado ganador Es no ti, eres un genio, eres una genio, no se O eres... genio, genio Osea, se la hará se pasaron derga sacándose el Kyukimor de una, ¿no? Tiene más oro gastado Si, puede ser porque el Kha'Zix ya tiene más oro gastado ¡Ay! 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 Papaya de Celaya Esto es muy bueno para Lorne Está pudiendo hacer cosas cuando está encerrando una mala ley Con mal estatus de ley, más bien Es una paja porque tampoco lo pudo resetear porque venía Lorne Entonces se pierde el Herald A ver, lees a Gigi Se va a morir, ¿no? El encanto para evitar la piromanía en un golpe El ataque básico Muerte en slow motion ¿Quién cobra más lesa o take cover? Take cover, bebé ¿Cómo sabes eso? Estoy inventando, bebé No me expongas Hay que hacer contenido Lo presiona muchísimo Ah, perdón Perdón Vamos a pelear fake con toda la gente Ok, ok Con Rebe Ya le dije Pero él tiene que empezar Ya tenemos un plan Ya están los planes Sí, sí Sí, sí Pero las entrevistas de LLA te piden tirar beef Pero perdieron flash Te setapean para tirar beef Te dicen Así como ustedes dicen en el chat ¿Qué opinas de este vatón? Las entrevistas de LLA son eso también Es literalmente eso Te setapean para que tú digas lo que tú quieras Y si les das una pequeña apertura Ahí se dan vuelo De una manera De que A ver, a ver Eso que dijiste de Odi A ver, ¿qué? Eran bien peleoneros A la verga El Nocturn El Nocturn Yumi A ver A ver No, igual Cuando llegó el Sion Ya los habían matado Es que tienen full dive Ari Sion Yumi Igual Casi se murió con un flash Lo atropellaron Lo changeearon quizás, ¿no? Pero por el LLT de Sion A ver, hay que ver Es que a lo mejor quería flashear Ringachear O sea, de que Ah, no me pegas en el LLT de Sion Y yo le doy a alguien No sé Pero como que no había nadie Uy, le metió una full Oh, el combazo Oye, es como dura No mataron a nadie Ah, nocturn Yumi Se parece que no clinapearon Ningún kill extra O sea Perdón Ah, dos torres Son unos genios Perdón ¿Eh? No hay bat No hay bat No, no, no Estos batos los va a arruinar Sí, sacan bat Sí, pero diente P de Sion Al menos No, diente P de Sion Están haciendo esto No, diente P de Sion Están locos Ya Gale forceó O sea, el LLT está Pero en Navidad Pero LLT es el que Que tiene 30 dash Sí O sea, ¿cómo se dice que murió primero? Ah, creo que Me da risa que haya hecho la media vuelta Mi cerebro pensó en una cosa Eso es Sion Si tiene que morir Oh, ¿qué hace? Bien Perdón Necesito que dan extrapo Que no hay nada Pues mira, fue un 2x1 El torre fue un 2x1 también Pero una torre claramente era la de Mil Recordemos que este es el top para la escuadra Teizurus, el tercero de la partida El tercero O sea, hoy empezaron el barro Esto está chequeado Para mí no está chequeado Ni siquiera tenían visión denegada ni nada Lo empezaron O sea, sin ping, sin nada Verga, creo que sí lo hacen, ¿eh? Sí, porque el Kha'Zix estaba muy lejos Y la Navidad de Calión No, mentira, no lo hacen Ni apagando las luces Pero lo hacen, no Ah, no, ya no Sí llegó el Kha'Zix Qué poquito le pegaron No estaba la S al inicio Es que lo burstearon mucho al principio, ¿no? Y luego se les bajó el daño Yo creo que se acabó la doña Sí, güey Eh, qué fue eso, Micaels, ¿no? No había visto a Micaels Sí, lo tienes Se ha morido el Sion igual Sí, pues sí Atención de... De TikTok Mala mía Ahora, ¿qué pasa? ¿Pierden todos mis? Perdón Uy, ¿está para sonar un chivo aquí? No, es muy temprano No hay dragón Aunque están muy agrupados ahora mismo Chivo, azúcar, a la nuca Siempre hemos hecho conmigo No, mamás de Hans-Sandy No, flasheó y lo asesieron igual A paseo no va a matar a Lucia Nadie va a matar a Lucia Ahí te lo calé, ¿eh? Sí Yo sabía que estaba asustado Estar parado sin hacer gusto La Ani está rota, la verdad Y qué de Ani No, Fris Piquén, Yumi Fris Piquén, Ani Mira ese campeón Bueno, gente Todos los que me hicieron caso De que yo gané a Estral Mala mía My bad guess Sánchez Linkar Gracias por el Prime Y los dos mensajes Thank you, thank you Sí, ella hizo la partida Me pasaron el guión, gente Perdón No se vale Los dijeros te dieron el guión Ya sabías Le diste a Jelly Alguien o sí Hoy Shut up Es la segunda vez que dirás mi nombre aquí En esta transmisión Cóbrale DMCA Así que borran el bot No Te imaginas Alguien buscando el juego 3 del día de hoy Sería bueno igual Un DMCA así Ah, Corsario está setafeando el beat fake Estás escuchando el stream Estás setafeando el beat fake Corsario ¿Qué le respondemos? Eh, que voy a usar mi nombre así nomás Y Ah Acá no Voy norteño a mi parte Bien narco la verga No está tenu No, mala mía ¿Cómo van 0-0? Sí, no han actualizado el marcador Uh, ¿te ha chequeado hasta play? Uy No sabe que es el Jarvan La está haciendo blind Sin saber del Jarvan O sea, pero no está cometeando Está bien Pero no lo ven Entonces Hacer play sin info A mí no me gusta Por lo general Ah, pero están chisiendo de más Para mí estuvo bien Porque nunca usó ninguna skill Y por eso salió bien Eso es verdad Igual Pero José no hizo el combo de Jarvan Bien Con el flash O sea, hizo el combo Y luego flasheó Sin nada Pues no levantó nadie Y eso no hace daño ¿No? También Claro Si haces el flash O sea, no me ayudó a todos Bueno Ripestral Mala flexión el día de hoy ¿Cómo no te voy a querer? Están diciendo sincero Es la porra del Puma La de Cachugachurrarra 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 Isurus, yo te amo No, bro No hay fan de Isurus ahí Ya los vi en la cámara Había un fan de Isurus Good night Adiós Se acabó el juego Bueno, ya se ha acabado Se ha acabado ¿No? Sí Oye, ojo Se mueren todos Malas predicciones El día de hoy Perdón A los que me hicieron caso No confié No, no está No está chequeado Este heraldo No está chequeado No está chequeado Tienen que morir aquí Bro, ¿y qué hace LESA? Tiene dos ultis todavía Y Flash No, se murió por el heraldo Tal vez no está tan mal Lo están haciendo trizos Lo están aniquilando Ya hicieron la del cambio de líneas Random Así que Es que tiene heraldo Vato, yo veo a Sanami Ese Lucian E intento hacer One beat up con Kazan Pero igual también Porque A ver Tiene un flanco C Y no tiene Flash Gaboto Pero no hay follow-up El genen Es que están dejando Muy solo por enfrente ¿No? Son muchos Oh Oh, Nevermind Oh, ese fue un buen pick Tenía Flash Shelly Y no alcanzó a reacción Hay una timeouteadera en el chat Hay demasiada violencia Una balacera ahí Hay una balacera en el chat Uy No, hombre, mijo Adiós La play Ah, le dieron a la Nami La Nami está en los dogos Cenando Viene a gusto Y balacera Al de enseguida Sí, sí, sí Iban por el de al lado Iban por la Es que era que iban por el Lucian Y se llevaron a la Nami Pobrecito Y mierda de fuck Un TP de Solve No he visto Solve en mid Más que ese TP atrás Yo he visto Permas Island No estoy diciendo que sea algo Necesariamente malo No, te juro que el genen Se va a ir one-shot No, ese brother se pasó No, ¿qué está haciendo? ¿Tenían visión o puso ese guarder Y por eso se murió? Solve, ¿dónde está? Apenas gol ¿Por qué perdó el ton? Bien vueltón Bien vueltón No No Este juego está acabado ¿Cuán hashtag es quien en el chat para participar? ¿Otro flank? A ver, primer flank Todo el game No, ya lo mataron A ver Es bueno el TP La bandera En sus narices Uy Muy complicado Muy complicado Azurus en la retaguardia Entra con todo Sandy Intentando llevar su par de asesinatos A ver si lo consigue Gabote complicado ¡Sandy! ¡Implacable! ¡Sandy! ¡Ahí está! ¡La persecución implacable! ¡No! ¡No! La verdad todo pasó Verga, el guardo Nunca hubiera Checado ahí Por guardo No fue la bandera ¿Fue un guardo? ¿O fue la bandera? Sí, yo fui la bandera Y fue lo que me Ondió Van zonea muy fácil Aquí Con Casante Es Baron de Azurus ya Josécito lo roba A ver si el Tuki se la juega Ahí está Pan Metiendo presión No nos quiere dejar en paz Ey, lo van a one shooter No, pero entró muy early Ah, sí se lo robó Bien La mierda A ver ¿Se murieron esos vatos? Güey Vato, ¿cómo se revolvaron? Güey, este juego es No es verdad este juego O sea, estuvo nasty Ese estilo de Baron Yo pensé que había entrado muy early Yo también Yo dije Yo dije Lo van a one shooter A lo mejor Gabotu tenía una Una torrecita O arma azul Y se culió al Baron Mientras se culiaba al Jarman Wow Game 3, gente Van a tener que esperar Sus huevos Van a tener que esperar Sus huevos No, amo Como no había chance Y la oportunidad José Dodo haciendo el milagro José Dodo robando el varón José Dodo dando la esperanza Se la termina llevando Estro Brother Igual Igual lo que ganó Lo que Se tapeó todo Fue ese Tepe a la bandera Eso estuvo pasado Porque la verdad Pero sí Si no En 10 minutos Ganó Estro No sé Yo confío en el Blitz No, pero di uno No sé Ay, que si este No, mire Dime quién va a ganar Así Del corazón No lo analices Si está mal da igual Mira, te van a dar Déjame ver los drafts Eh Extra Iba a decir Tienes 3 años Pero es verdad Mira Lo de T-Sem Fase mucho Olvidémonos de eso Ya eso no existe T-Sem Ni siquiera existe ya Sí Sí Ay, ay, ay Ay, Jesús Oh, si lo hizo Pues le dio a uno No, el Saiyan Fadeó la Q Vamos a fallar la Q de Saiyan Uy, se va a morir A la mierda Teamfight Level 1 Fadeó Se la mega dio Jelly La gelatina Me rehuso a comentar No sé Me lo imagino así De Chihuahua a Chihuahua Ahí va Ahí va Lo agarró nomás No tiene destello No tiene como ser Snake No es del mocillo Es de Perú Es lo mismo Bandeja de oro Muy bien jugado Isurus Le está leyendo Bandeja de oro A usar TP No Tampoco Uy Uy Uf Uy Buena suerte Para la próxima Pero bueno Estuvo ahí Bastante Estuvo ahí Bastante Estuvo ahí 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 La Saiyan Play Gracias por la donación Rataman Bendiciones Uy Kase Bomba Dos placas Por dos kills Y a la sir Maybe saca placa También Y farm No farm no Porque es un cano Yo pensé que Kase Iba a bombear a todos Y no funcionó Y eso se quedó Todo el rato Ya le lleva un level Creo Y dos placas That's crazy Otra vez José Haciendo de que el objetivo Gankean a Lesa Y de que Ah Lo toqué Ah Faj Finchivato Al menos tiene TP Tiene TP Uy Uy Que unloqui Pero ahora te pega Ahora te pega a Lesa Full vida Ya faj Ya no hay un Casi Casi lo logrado Ay no Porque Porque medio risa Ya soy un señor Medio risa el chiste Dragon Rafa Parece que finalmente La posición fue de Estral Y se lo va a quedar nomás Dragon entonces Para la escuadra de Estral Ahí estaba Abanico en el 3 Compas si tienes aire No nos digas Ey Estral está ganando Siento Y están muy tibios Los fans del Arts ¿Qué onda? Ya se fueron Güey los fans de Estral Deben ser de eso Se fueron a mitad De los otros games ¿Qué estás diciendo De los fans de Estral? No perdón Perdón gente No me funes Ah funenme Ya se fueron todos Del Arts Está solo el Arts No confiaron No me hago responsable De lo que pasa Típica señora norteña Miren Algo muy importante Ver aquí en competitivo Que la gente a veces No aprecia Es entre más tiempo Pase aquí El baile Más farms Se está perdiendo En top Para Isul Tipo Mientras el equipo rojo Farme la wave de top Aunque sea un 0 por 0 Eso también vale mucho oro Llegar a la wave de top Uy Iniciaron primero Pero van a perder No mataron No estaba Gaboto No se lo estaba Gaboto Ese fue ahí Before Les metieron un colega En el grupo de Whatsapp De fans de Estral Hablan mal de Tizia Ya no entra en chat De cringe a veces No ¿Y qué haces en el grupo De Whatsapp De fans de Estral Fusabi? De los haters Sí De los haters Y no me defienden Fusabi That's crazy Yo pensé que eran mi bro Se quedan mi bro Si me defendiste Fusabi Nice Igual era meme No, no, no No te creas Ah ya están haciendo ruido La gente Ya lo he escuchado Se regresaron Se regresaron Rebe anda muy hater Pero hoy Oh 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 No más Está gritando Se van porras grabadas Un extra sincronizado Un extra al que juega en equipo Sincronizado Bien Bien eso Sincronizada Mala young Verga Ay Salchita ahí Avacate Un chilito Está temado Iban a pelear Estos vatos No está el asir Y el asir te pio Fue como que a huevo Ganamos Dejaron solo Sandy Ah no Ah irá el Zion Está como en su casa La verga Prendió el aire En 22 Semejante Y Sote no paró Uy se murió Un infinito Pues también O sea Mira que a gusto Anda a mi pan al de ser Llevo Mala young Verga Y ese vato Siempre dio al aire Hasta escuchaste Así que no Llevo Se fascinó mal Ahora Ya saca los huevos Gente Si van llegando Final de esta serie Siete códigos Del TFT No son de LOL Son TFT Son diez huevitos Para el TFT O los Arams Siete códigos Al final de esta serie Gente Pon hashtag skin En el chat Pero si viene Teamfight Si viene Teamfight Jelly buscando el hook Lo falla Usó un ulti El Maokai Verga no es en los nombres ¿Verdad? Puto fuck Uy Gaboto ¿Qué es un TFT? Un Teamfight Tactics No se traduce No se traduce ¿Cómo se traduce Teamfight Tactics? Tactics de la grieta ¿En serio? No ¿Cuál grieta? No hay ninguna grieta No se Es que era un show De De Skyshack ¿Te acuerdas? Es verdad Si, si, si Como el heraldo Como el heraldo Es que es un tipo de Como el heraldo Aquí está ¡Oh! Por muy poco Lo dejó Ah bueno Ya lo veremos En la revisión Pero quizás Exactamente Busca Extra Ya con mucha Ventaja de oro Con monificación De varón Empujar el carril central Y el carril Interior Vamos a ver Si es que lo logra Mucho daño Hay Definitiva Por parte De Ay Jesús Ay, papá, ya se la... Ay, también. ¡No se muere! ¡No se muere! ¿Por qué? Él se lo llevó. No, no, se lo secuestraron. Lo secuestraron. Ah, ok, ok. Yo no sabía, pero ya ando muy hater. Tiene razón el chat. Ah, la segura. Voy. El ratadán pasó el grupo de Whatsapp en el chat y lo banearon. Ey, ey. ¿Se muere Sandy? ¿Ese ulti de Asir se buggeó? No, no los movió. ¡Wey! Esa división imperial. Esa división imperial. Algo malo sucedió. Porque no los movió. Yo creo que la pared, ¿no? Sí. No sé cómo funciona. Pobrecito, la verdad. Porque sí lo mataba. ¿Un varón sin un throw? Es mentira que Gaboto no tiene cuarto ítem. O sea, no lo superó. Farmeó bot y no compró. O sea, creo que no alcanzó a comprar. Creo que no alcanzó a comprar. Ah, ok. Sí, porque yo no les creo que Gaboto no le alcanzaba. O es muy un looky de que le faltó bien poquito dinero. No, para mí no ha alcanzado rico el día. A ver, a ver. Seiza está flanqueando con el Kha'Zix. A ver. A ver, a ver, Seiza. Bata le hizo a mitad de vida la Nami. Penta. Un penta, tranqui. No, se lo robaron. Qué envidioso ese bata, ¿no? Qué envidioso, ¿no? Le robó el pentas. Y se ríe, se ríe. Veanlo, veanlo, veanlo. Pobrecito el sandí. Pobrecito, el bata ni habla ahí. Me hace ruido. Gente, Isurus tiene cero puntos. No. Siempre hay con las predicciones, gente. Gente, Isurus está con Leviathan, All Nights y Team A's. No. Inquebrantable. 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 Inquebrantable.